Sí, por supuesto, ya estamos, llevamos un mes ahora mismo desde que las jugadoras empezaron a trabajar y con la llegada de todas ya estamos preparados y dispuestos para empezar esta temporada, como dices, ilusionante y además que sea aquí en casa, en la fonteta. Bueno, seguramente será parecido, pero seguramente nosotros llegamos con una semana más de preparación, una semana más de conocer las circunstancias para este partido, como es que no vamos a poder contar con nuestras dos cincos por la lesión de Raquel que se produjo en ese mismo choque y la baja ya conocida de Mari Gulich y además la ausencia de María Pina. Pero bueno, con esas circunstancias hemos trabajado todas las semanas, con la máxima ilusión, pues siguiendo adaptando las nuevas incorporaciones y poniendo en forma a las últimas en llegar, así que a tope para este partido. Es muy grato comprobarlo y seguramente que en la pista lo vamos a notar. El número es reducido, pero la afición siempre es muy cercana y nuestras jugadoras lo van a agradecer mucho en la pista.